¡Suscríbete al canal! Estamos en el show, estamos en el show, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal de Liga! ¡No, gusto! Estamos en el show. Dios te bendiga. Gracias, gracias, hermano, igual a ti. ¿Cómo está todo? Todo bien, día libre hoy, imagínate, cogiendo los chiles. Ah, no, te veo ahí, parece que dormiste heavy un par de horitas. Oye, he dormido pila, imagínate. Ok. Enoli, ¿qué hay de diferencia? No me mencionas del debut. ¿Qué hay de diferencia a la entrevista que está ahí en YouTube de nosotros, que hicimos cuando tú estabas en el limón? Ahora mismo, sin mencionarme lo del debut. ¿Sí mencionaste lo del debut? Oh, está diferente el internet. ¿Sabes que el internet no es un lío? Oye, pero como quiera hicimos magia, muchachos, con ese audio. Sí, sí, sí. Hicimos magia con el audio para poder subir la entrevista y gracias a Dios está ahí en YouTube y mucha gente se ha dado el placer de conocer un poquito más de tu carrera, de tus inicios. Del limón, señores, del limón de Samaná para el mundo. Así es. Enoli, cuéntanos un poquito que de nuevo, ¿cómo está todo? Tranquilo, mi hermano, tú sabes, Fajawa aquí, esto es día a día, grande liga de día a día. Aquí no es que hoy te fue bien o que mañana te fue bien. No, esto es día a día, el trabajo duro todos los días. Amén, así mismo. ¿Y la familia? ¿Cómo está la niña? La familia está bien, gracias a Dios, en Dominicana. Quería traerla, pero tú sabes, con esto del coronavirus y eso, está difícil. No es lo mejor, no es lo mejor. Sí. Ok. Pero me imagino que te mantienes llamando, el tiempecito que tienes para... Sí, sí, me mantengo ahí hablando siempre, todos los días y eso. Ahí también viene el apoyo, ¿me entiendes? El apoyo de que, oye, tranquilo, sigue trabajando. Sí, sí, sigue metiendo la mano. ¿Y la gente del limón? ¿Qué es lo que dicen ellos? Oye, la gente del limón, la gente del limón está pendiente, que cuando va a pichar, la gente del limón quiere que el pichete a los días. A gente, imagínate. Antes venía de ser un grande liga del limón. Ahí es que se siente el verdadero apoyo y cuando tú sientes que tu pueblo te quiere, ¿no, Oli? Sí, sí. Eh, Enoli, antes de hablar de tu debut, cuéntanos un poquito de qué tan difícil ha sido para ustedes los peloteros. Todo lo que está pasando con la pandemia, o sea, en cuanto a adaptación hablo. Tú sabes que no es lo mismo. Tú sabes que ahora mismo estamos en medio de una pandemia y las restricciones que ustedes tienen como peloteros y como ser humano son muy difíciles. Sí, es difícil la cosa. Mira, imagínate. Aquí, por ejemplo, uno puede salir de los cuartos, tiene que estar siempre con tu macarilla, en el bus y todo eso. Son cosas que tú, cuando, cuando, tiempo atrás, lo que según me han contado los muchachos veteranos que están aquí, de cuando iban a una ciudad nueva, podían ir al mall, que podían salir a comer, que esto. Y ahora cuando tienes que estar trancado en el cuarto el día entero, imagínate. Totalmente difícil. En el pasado, cuando pararon los entrenamientos, muchos compañeros no tenían la posibilidad, tal vez que yo tenía, que podía practicar en mi casa y eso. Totalmente difícil. Wow. En el play, ¿qué tan difícil es? O sea, veo que muchos peloteros, algunos se ponen su mascarilla de tela, otros no la usan. ¿Qué tan difícil es en el play ya en el terreno? No, pero en el terreno también, hay mucha, hay mucha, hay mucha medida, hay muchas reglas. Hay muchas reglas y eso, de que no puede estar tan, tan cerca el compañero. Entonces, cuando antes, por ejemplo, en el caso del bullpen, cuando estaba en el bullpen, que estaba en medio de lo inning, que estaba chinchando y eso, ya tú no puedes estar en eso. Tienes que mantener una distancia. Totalmente diferente y es difícil. Wow. Enoli, antes de hablar de ese día tan maravilloso, yo sé que tú no lo vas a olvidar nunca. En la entrevista que tú estabas en tu pueblo, en El Limón, la entrevista anterior que yo te realicé, yo te hice esa misma pregunta, que si tú te imaginabas allá en Grande Liga, y tú me respondiste que tú estabas trabajando para eso, que tú te levantabas toda la mañana a correr, ¿cómo se dice? La subía, correr loma, y que tú estabas realmente preparándote para lo que te tocaba. Cuando estás en entrenamiento, ¿tú pensaste que te ibas a ganar ese puesto? ¿Trabajaste para eso? ¿Te imaginaste que ese día iba a llegar realmente? Bueno, mira, sí, yo trabajé duro para eso. Sí, sí, pensé que ese día iba a llegar, pero no tan pronto como para iniciar en el equipo de Grande Liga desde el primer día. Porque imagínate, en uno de los equipos, de los mejores equipos en Grande Liga ahora mismo, los últimos cinco años, como lo ven los otros de Houston, es difícil. Y tú empezaste desde el primer día en ese equipo de Grande Liga, es algo que fue, te juro, que fue algo que no me lo esperaba. Sí sabía que iba a ir a la Grande Liga este año, con la ayuda de papá Dios, pero no tan pronto como para el primer día. ¿No pensaste que iba a ser roto el del primer día? Sí, del primer día. Guau, es una incertidumbre que se vive día tras día, me imagino, en los entrenamientos. Tú sabes que estás haciendo un buen trabajo, pero tú no sabes si te van a dejar arriba. Exactamente, porque es como me dice mi agente, mi agente me decía, oye, tu primer año en 4M, tú lo que tienes que impresionar. Hacer lo que tú sabes hacer y impresionar. Porque tú sabes que hay muchos veteranos que tienen su puesto seguro ya, vaya como le vaya el entrenamiento, tú no puedes contar y que hasta el fulano le fue mal en el entrenamiento, que ese puesto tal vez te lo dan a ti, porque son veteranos y hay que respetar. Entonces era algo que, bueno, yo trataba siempre que me daban la oportunidad de hacer el mejor trabajo que pudiera. Y me estaba pensando, me voy tranquilo a doble A y tranquilo en un par de semanas o un mes, estoy en Grandes Ligas otra vez. Guau. Enoli, tú sabes que estabas haciendo un buen trabajo en entrenamiento, pero ¿cómo te llega la noticia de que tú vas a tener el show desde el primer día real? Oye, tú sabes, me llevaron el juego de exhibición en Kansas City. Ahí hice un buen trabajo, ahí tiré dos innings de cinco ponches. Todo el mundo estaba, oye, hay que déjate en Grandes Ligas, hay que déjate en Grandes Ligas, sigue fajado, si no tú vas a estar aquí pronto. Yo no tenía eso en la mente de que iba a empezar en Grandes Ligas. Veía siempre la noticia de que probablemente empezara arriba, pero nunca me, porque decían, oye, los periodistas no tienen información ahí adentro. Sí. Entonces, llegamos a Houston otra vez, y me tocaba práctica en la universidad, porque nos tenían dividido, con esto de la pandemia, nos tenían dividido en dos partes. Un grupo, el equipo regular estaba practicando en el estadio, y los otros estaban practicando en la universidad de Houston. Y diez minutos antes del bus salir para la universidad, yo estoy listo para irme para mi universidad, tranquilo ahí. Ya el siguiente día era el opening day de Grandes Ligas. Y me llama el coordinador de Liga Menores de los Pitching Coaches, y me dice, oye, tiene que ir al estadio a tirar un bullpen. Y yo dije, pero acá, ¿cómo voy a tirar un bullpen si yo acabo de pichar? Un día antes, me van a sacar el brazo. Eso fue lo que pensé. Llamé a mi abogado y le dije, oye, me acaban de llamar a que vaya para el estadio y le dije a tirar un bullpen, pero me lo encuentro raro. Me dijo, oye, mi abogado muerta la risa. Me dijo, oye, yo no me quiero apresurar, pero eso suena como algo bien. Y yo arranco para el estadio. Yo hablo con mi mamá, le digo, porque yo siempre hablo con mi mamá antes de irme al estadio. Y le digo, oye, mami, me acaban de llamar al estadio que tengo que tirar un bullpen, pero eso me parece raro porque yo pichar ayer. Y eso no es normal aquí. Le dije, oye, ¿está pendiente del teléfono? Mi mamá me dijo, bueno, ojalá que sea algo bueno. Luego en el camino, tú sabes, la duda de que iba hasta ahí arriba o no. Yo dije, oye, seguro que esta gente me están llamando para decirme que me vaya tranquilo para doblear, de que yo metí mano, que pronto voy a estar ahí con ellos. Oye, tenía eso cuando llego al estadio. Oye, como que era un extraño, nadie me hacía caso. Nadie me hablaba, nadie me decía nada. Wow. ¿Eso era que ellos sabían que lo que es? Claro, todo el mundo estaba moca. Y había, el que era mi pichincón de doble A el año pasado. Yo lo veo raro. Él siempre que me ve, siempre está cherchando, siempre me está relajando y eso. Y ese día veo al tipo como extraño. El tipo ni se me acerca, el tipo no me dice nada. El tipo lo saluda y me saluda como, como extraño. Yo dije, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? El pichincón de grande liga. Ni me mira, me pasa por el lado y eso. Y no me dice ni que voy a hacer en el bullpen, ni que voy a hacer nada. Yo paro y le digo, oye, no voy a tirar mucho. Porque si voy a tirar el bullpen, no voy a tirar mucho, pinche ayer. Y ya paro y me dicen, oye, siéntate ahí en una esquina. Veo que el queche de bullpen se va para el clujado. Se quita todo, se va para el clujado. Y todo quedo solo ahí afuera. O sea, quedo con los muchachos. ¿Qué está pasando aquí? Dice, no, siéntense ahí. Y luego viene un coach puertorriqueño y me dice, oye, vamos para la oficina. Cuando, digo yo a mi madre ahora. Espérate, Noli. Cuando te dicen, vamos para la oficina, ¿qué te pasó con la mente? Real. Oye, oye, te juro, me puse en blanco. Estaba nervioso, así como. Oye, no podía ni respirar. Wow. Y decía, vean acá, ¿qué está pasando aquí? Entro para la oficina. Ahí está el manager, está el gerente general. Y está el que te digo, Joe Espada, el coach de banca. Sí. Y cierra la puerta y cuando entro, oye, estoy nervioso a ciento y pico. Y el manager me dice que si conozco a Carlos Alfonso, uno que fue coordinador de Liga Menor. Y aquí le digo que sí, que felicidades, que esto, por el trabajo que hice. Digo, ah, ¿cómo me está felicitando este hombre? Oye, pero yo estaba, era como que, no sé, te juro que yo no estaba escuchando a ese tipo bien. Yo estaba, que tenía todo bloqueado. Oh, él te está felicitando y todavía tú no sabes qué era usted. Oye, todavía, todavía estoy, estoy así como que. Y el tipo después me dice, oye, felicidad. En inglés me lo dice, oye, felicidad. Hiciste el equipo de Grandes Ligas. Oye, te juro que yo no escuché nada. Le dije al tipo, oye, tradúceme, que se me fue todo. No entendí nada, dímelo en español. No quería tener dudas, dije, ¿qué tú sabes? Wow. Y le dije, tradúceme ahí, tradúceme ahí. Y el tipo me dice, no, que felicidades, que hiciste el equipo de Grandes Ligas. Y yo, ay, mi madre. Ya yo estaba loco porque se acabó la reunión para salir corriendo de ahí. Oye, emocionadísimo. En realidad, tú estabas ahí y no eras tú. Tú no estabas escuchando nada. Oye, serio, serio, serio. Emocionadísimo. ¿A quién llamaste, Noli? Oye, llamé a mi mamá. Nadie cogió el teléfono. Mi papá, llamé a mi esposa. Oye, nadie cogió el teléfono, te juro. Llamé a mi compadre. Y ahí fue cuando él cogió el teléfono y le dijo, oye, compa, me acabo de hacer rote. Pero oye, los gritos estaban ahí de todo, emocionado. Y yo, ay, mi madre. En Grandes Ligas. Wow. Cuando salí ahí, los gritos. Y luego llamé a mi mamá. Mi mamá empezó los gritos, los gritos, los gritos, los gritos. Entonces, ahí me hacía llorar a mí también, tú sabes. Pero claro. Entonces, luego llamé a mi papá. Mi papá siempre, oye, mi papá siempre tiene una calma, de emoción. Que el tipo, es lo que me dijo, oye, tú se veía venir, tú trabajaste para eso. Ahora tú lo que tienes que meter más. O sea, no me hizo sentir seguro que en Grandes Ligas, tú sabes, para que no me confiara. Sí, claro. Oye, ahí empezaron los mensajes a llegar y todo eso, los mensajes, la gente a tirarme. Porque en eso salió el rótel también de Utah. Utah no la hizo el rótel. Empezaron la gente a tirarme y tú. Mira, muchachos. Duré como el día entero en WhatsApp nada más, respondiendo mensajes de WhatsApp. ¿Tú sabes lo que hacía? Respondía el gracias y dejaba a la gente en visto. Entonces, te felicitaban y empezaba la conversación. Y yo ahí mismo, cuando entré al Facebook, eso estaba fundido. Igual el Instagram y la gente. Utah dándome la bienvenida y todo eso. ¿Ya tú sabes? Demostrando el cariño. Sí, sí. Y los veteranos me hicieron sentir en casa. Eso te iba a preguntar. De tus compañeros ahí, ¿quiénes fueron los primeros que te dijeron, oye, bienvenido, tranquilo, estamos en el show, darte, relájate. Esto es algo para que te calme, que todo va a estar bien. Bueno, mira, a mí me felicitó, el primero que me felicitó de los tipos de tabla en Grandes Ligas fue Macule. Me felicitó. Luego llegó Osuna. Osuna me felicitó. Me dijo, oye, estamos aquí y esto. Luego Berlande también. Iba entrando cuando íbamos saliendo. Nos felicitó y todo eso. Luego, el siguiente día, cuando ya estábamos en la práctica normal, todo el mundo felicitándonos y todo eso. De Benz, que es un americano, me hizo sentir, oye, como que tenía 10 años en el bullpen. A mí me gusta cómo camina ese gringo, porque camina como empinado. Sí, sí, no, y ese, tú le preguntas, oye, ¿dónde tú eres? De boca chica. Te hice boca chica. Llega el día de tu debut, Enoli. Cuéntanos un poquito. ¿Qué te pasa por tu mente? Tú estás en Grandes Ligas, pero tú no sabes que estás en Grandes Ligas. Tú no te lo crees. Oye, no dormí la noche anterior. La noche anterior no dormí. Háblanos un poquito de lo que se siente. Oye, imagínate, la noche anterior no dormí nada. No dormí nada. Wow. Y al siguiente día, que la emoción, la chaqueta y todo eso, que, uh, que para el juego, yo estoy en el bullpen, tú sabes, no, no, vato. Yo digo, bueno, yo no voy a pichar hoy, hoy es opening day, hoy es el primer juego. Cuando estoy en el bullpen, en el octavo, estamos ganando por tres carreras. Y me dice el pichinco, oye, va a calentar, llamaron, va a calentar. Oye, se me pusieron los pies calientes. Oye, emocionadísimo, estoy en el bullpen, muchachos, rameando. Y yo digo, ay, mi madre. Entonces, yo me imaginaba a la gente en Dominicana, mirando y toda esa vaina. Oye, hoy no puedo fallar. Wow. Cuando yo me dijeron, oye, está adentro. Yo dije, ay, mi madre. Pero cuando voy corriendo, a mí me dio un poquito más de calma. Cuando iba corriendo, Carlos Correa me dice, oye, tranquilo, esto es el mismo juego que siempre te ha jugado. Trata de tirar la bola de traje. Y yo dije, bueno, estos tipos, yo tengo uno de los mejores infiles y de los mejores outfields del negocio ahora mismo. Yo voy a tirar esa bola por ahí y que sea lo que tenga que hacer. Wow. Oye, te juro que yo sentía que, oye, yo no sentía, oye, la pierna temblando y de todo. Aún de no haber fanáticos, pero en que ya... Eso te iba a preguntar, que no había fanáticos, que si hay alguna diferencia. Oye, eso era como que si... Para mí era como que si estaba lleno. Yo era nada más enfocado en el queche. Yo dije, oye, yo hoy no voy a tratar de tirar y que 98, que 97. Yo voy a poner esa bola aunque tenga que llevarla ya al queche ahí. Después del primer lanzamiento, ¿te relajaste un poquito o igual el inning completo? Oye, el inning completo estaba como que si no era yo. Primer lanzamiento, viene el tipo y hace un mal contacto por tercera, suavecito por ahí. Cuando yo miro para allá, Bremen está jugando en el chip. Porque era guay. Un propetazo que firmó un contrato de Liga Menores con Seare. Sí. Oye, cuando yo miro para allá, yo veo ahí, mi madre, Bremen no está ahí. La jugada cerra a seis. Yo dije, bueno, tengo que meter hoy. Tengo que meter el brazo. Tengo que meter el brazo. De ahí saqué un fly. Sí, un fly. Luego batazo y el tipo pasó a segunda. Tenía doado. Bueno, un fly me dio Seagart. El hermano del que está en Lodoya. Que él se ha reto de Seattle. Oye, me dio un fly. ¿Tú sabes que eso es porque yo estoy en el corto? Yo dije, se fue esta bola. Ahí mi madre y ahora. Cuando yo vi que Bradley le metió el guante, yo dije, oye, Taki, ya. Si esa no se fue, no me la vas a sacar. Ya tenía doado. Ahí fue cuando saqué rodado por donde Artú, güey. Por donde Correa. Perdón, estaba jugando en el chip. Cuando él me pasó esa bola, que era el tercer lado. Yo no sabía que estábamos en el último inning, ni que estábamos ganando, ni nada. Oye, estaba bloqueado. Yo dije, bueno, salí de este inning. Yo no sabía que el juego se había acabado, ni nada. Cuando yo miro que todo el mundo está, digo, oh, pero se acabó el juego. Cuando salí de ahí, muchacho, no pude dormir. No me lo creía. Todavía no me lo creía que estaba en Grandes Ligas. Guau. Enoli, ¿qué se siente el dominicano 789? Él debuté en Grandes Ligas. ¿Qué se siente? ¿Qué significado tiene para ti? Oye, significa mucho para mí. Porque imagínate, en esa gran lista donde están todos esos caballetes, Álvaro Pujol y toda esa gente. Que tú pertenezcas a esa lista donde busquen los dominicanos que hayan debutado y tu nombre esté entre esa leyenda que hay. Eso significa mucho. Y tú sabes que esto no es fácil de lograr. Y fue algo que yo luché y, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de escribir mi nombre en el libro de Grandes Ligas. Eso significa mucho. Ya eso será marcado para el resto de mi vida. Eso es un día que nunca se me olvida. Guau. Realmente, tú pensás y tú te vas atrás. Yo tengo una foto tuya por ahí cuando tú... ¿Te acuerdas de la foto que yo te enseñé en el otro live? Que tú estás jovencito, chiquitico. Así que tú me dijiste que esos fueron de tus mejores tiempos. Cuando tú piensas ya y ahora tú te ves en el show, ¿qué te llega a la mente, Norio? Oye, mucha, oye, que la gran diferencia, ¿viste? El show, el show. Por eso le llaman el show. Yo decía, ven acá, ¿por qué el show? Por allí, ¿qué? Pero el show, hasta el agua que te dan, es diferente. Es diferente. Oye, cuando tú llegas a ese estadio, que tú nada más tienes que soltar tu maleta, que no tienes que pensar en montar tu maleta en un bus, que montarla en un avión, que recogerla cuando tú llegues. Porque, imagínate, cuando tú te montas en ese bus, que es derecho para el aeropuerto, que te bajas del bus y para el avión, es grande la diferencia. Cuando tú estabas en Liga Menor y que te subían de Liga, tú tenías que esperar casi un día para esperar tu vuelo. Sí, real. Y ahora, que la comida, que esto, es grande la diferencia. ¿Ya tu segunda salida, te sentiste más relajado? Sí, mira, ya la segunda salida, ya estaba con más confianza, porque ya los veteranos, y siempre estaba preguntando. Yo soy de lo que él siempre está preguntando. Tú me vas a ver en el bullpen, siempre preguntándole a Osuna, a Presley, a esos tipos, ¿qué tú miras en los bateadores? ¿Cómo tú haces esto? ¿Con qué enfoque tú vienes? Porque imagínate, son relevos que han tenido visitas en Grandes Ligas. Osuna, Presley, uno de los mejores relevistas ahora mismo en Grandes Ligas. Entonces, tú lo tienes ahí en ese bullpen, es para tú aprovechar. Y yo siempre estaba preguntándole. Les decía, mira, ¿y qué tú miras en esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo tú analizas los bateadores antes de esto llegar? Y esas son cosas que me fueron ayudando, dándome la confianza. Y el mismo bremo me decía, oye, tú tira duro, trata de usar tu picheo y ataca la zona. Y eso fue mi segunda salida, lo que fue, oye, este es el mismo huevo, yo estoy aquí por algo y vamos para arriba. El manager también me dijo, el manager me dijo, oye, no mire el nombre de los jerseys, no mire quién está bateando. ¿Quién viene atrás ni siquiera? Trata de, sí, sí, me dijo, trata de demostrarle a ellos quién eres tú, de que ellos se aprendan tu apellido. Y eso fue lo que vine a hacer. Me trajeron con gente en base, en el octavo. Me trajeron con la base llena, con gente en segunda. Con un A, ahí fue donde pude dar mis dos ponches. Mi primer ponche, que nunca se me olvidaba, a un dominicano que también es novato, marmolejo. Te lo vi en una entrevista contigo. Cuando di el primer ponche, le dije, oye, tira esa bola para allá, tira esa bola para allá, tú sabes. Tú estás buscando el primer ponche. Enoli, ¿a quién tú pensaste que tú nunca ibas a conocer y lo conociste? A Albert Pujol, mi hermano. Guau. Y tuve el privilegio de, antes de ayer, sí, antes de ayer, él no jugó el primer día. Ese es mi sueño, ponchar a Albert Pujol, y se lo dije. Mi primer cuaderno fue con Albert Pujol, entonces mi sueño era ponchar a Albert Pujol. Y antes de ayer, el primer día que piché, él no jugó. El segundo día que iba para el bullpen, había hablado con el quechel de bullpen, que es amigo de él. Y le dije, oye, dile a Pujol, que mi sueño es poncharlo. Entonces, cuando íbamos para el bullpen caminando, él se estaba estrechando en la línea y corrió. Nos saludó a los latinos y, por casualidad, oye, obra de Dios, el quechel de bullpen también venía bajando. Guau. Y le dijo, oye, Pujol, mira, este es el sábado dominicano y te quiere ponchar. Él dice que tú eres su ídolo. Y Pujol fue y me saludó, muchacho, me saludó bien. Me dijo, oye, buen trabajo, anoche y eso. Y le dije, estamos hablando, duramos hablando como dos minutos. Le dije, oye, ¿sabes qué? Mi primer cuaderno fue con tu foto. Me dijo, oye, no me digas eso, que me hace sentir viejo y eso. Pero tú sabes, una forma de broma y eso. No, no, claro, claro. Y le dije, oye, mi sueño es poncharte. Y le dije, si te poncho, te voy a llevar la bola para que me la firme y todo. Y me dijo, no, oye, si me poncha, si me poncha, gózate tu poncha, gózatelo. Y disfruta lo que está haciendo aquí, oye, pero muchacho, fue una emoción como que increíble. Algo que lo disfruté, que lo, oye, ve ese tipo, ese tipo es una leyenda, una leyenda dominicana y del mundo. Pero claro. Y tener la oportunidad de saludarlo y dirigirle las palabras. Es algo que, oye, no voy a olvidar, imagínate como muchachito crecí admirando a ese señor. Y compartir el mismo terreno que él. Fue algo increíble. Eso es un privilegio. Enoli. Sí, sí. Es una pregunta buena que la gente quiere saber. Hasta el momento, ¿cuál es el bateador que te ha dado más bregas a calear en Grandelive? Hasta el momento. Hasta el momento. El que tú dices, coño, pero es que es lo que te tigre, creo que le voy a tirar. Oye, eh, Monkey B. Oye, es un asesivo. Oye, el tipo, el tipo no se va con picheo, con picheo malo. El tipo, tú tienes que saber lo que estás haciendo con él. El tipo, imagínate, el tipo, Monkey B, piensa que es Monkey B. Eh, Enoli, yo quiero que tú me hables. ¿Qué se siente real? Yo quiero que tú seas sincero conmigo. Yo no estoy sintiendo lo mismo que tú sientes. Y por eso yo quiero que tú conmigo y todo el público que está aquí, y va a haber entrevistas en nuestro canal de YouTube. Tú le digas, ¿qué se siente estar al lado? De personas con tanto carisma, personas que lo quieren mucho, por, mira, por sus logros, pero también porque han logrado cosas que antes a ese tipo de pelotero le decían que no, que no podía llegar, que tú sabes, lo discriminaban mucho por su tamaño. Estoy hablando específicamente en el caso de José Artubre. De José Artubre. Tenía una estrella, ese chiquito. Estoy hablando en el caso de Carlos Correa. Estoy hablando en el caso de Yuli Gurria, el que pasó mucho trabajo para llegar a Grandes Ligas. Todas las cosas que la gente, algunas personas saben. Tenía al lado personas como Justin Belander, Zach Grenke. Óyeme, tenés ese tipo de gente en un equipo. Háblame, ¿qué de especial se lleva eso? ¿Y qué he aprendido de cada uno de ellos? Oye, mira, es un privilegio. Tú estás compartiendo en el mismo clubhouse con la Chercha y todo, que José Artubre, que Carlos Correa. Se me quedó Bregman. Sí, con Bregman. Imagínate, son súper estrellas de Grandes Ligas. Cuando tú miras a tu alrededor, tú estás rodeado de súper estrellas. Es un privilegio. Yo pienso que es un privilegio y que es una bendición y que eso puede aportar mucho a mi carrera. Teniendo ya esos tipos de personas que han tenido ese grande éxito en Grandes Ligas. Pienso que aquí lo que yo tengo que tomar de ventaja es sacarle el mejor de los provechos, tratar de preguntarle, tratar de pedirle los consejos. Porque tú sabes, esto es una carrera individual. Sí, sí. Pero con consejos y eso, con gente que han tenido éxito, tú puedes construir un edificio. Entonces, lo que hago, estoy aprovechando el momento con esta gente, esos veteranos, y siempre que tengo la oportunidad de que lo veo en un tiempo que es prudente para yo preguntarle algo y todo eso, es lo que hago. Pues son súper estrellas y por algo yo he tenido éxito en Grandes Ligas. Por algo ellos son súper estrellas. Así es. Algo yo hacen. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que ellos hacen, porque nada más no es el talento dentro del terreno. También tú tienes que tener tu mente al 100. Y es lo que estoy aprovechando. Real, cada vez que tengo el chance, preguntarle a uno de esos veteranos, preguntarle, a sacar lo mejor que yo pueda sacarle de ellos. Siempre le pregunto, mira, ¿qué tú crees que yo pueda mejorar? ¿Qué tú crees que yo pueda hacer? Entonces, son cosas que estoy aprovechando aquí en Grandes Ligas. Y es lo que voy a seguir haciendo. Mientras tenga la oportunidad de encontrar un caballete de eso y preguntarle algo, de que yo sepa que me puedo ayudar en lo que voy a hacer. Tú sabes que en las otras entrevistas que yo te hice, yo te hablé de Jordano Ventura. Ustedes tienen fotos juntos y sé que ustedes fueron amigos. Ahora que tú estás en Grandes Ligas, ¿tú le has dedicado algo a él? ¿Has pensado en él? Mira, sí, porque imagínate, ese tipo tenía mucho talento. Y cuando yo lo vi en Grandes Ligas, es como tú dices, yo quería imaginarme lo que él sintió. Entonces, ya después que me dan la oportunidad de estar en Grandes Ligas también, yo dije, guau, pero es verdad, tú no puedes explicar con palabras lo que tú sientes cuando tú estás en un montículo de Grandes Ligas, porque ella no es más liga, y aquí para adelante no hay más liga. Sí, sí, real. Y entonces aquí todo el mundo es súper estrella, cuando tú tienes que enfrentar a todos esos caballetes, gente que tú lo veías por televisión, que tú decías, oye, este tipo es caballo, y después tú lo ves personal, lo que tienes que enfrentar, lo que es, es algo que... Y a Yolanda Aventura, sí, mi primer juego, y eso, siempre... Y siempre veo los videos de él cuando voy a pichar. Ok. Siempre veo los videos de él y eso. Ok. Enoli, tú sabes que ya la cosa es diferente, como te dije, te ves más blanquito, te ves más limpiadito, porque... Señores, el que no vio la entrevista de Enoli Paredes, está en nuestro canal de YouTube, pueden pasar por allá y ver una entrevista que les realizamos desde su pueblo en Limón, y ahí van a conocer un poquito más de él, porque está un poquito más corta. Porque estamos hablando sobre su debut. Ya viendo, ya viendo la pelota como lo grande liga, ¿qué te ha llegado a ser diferente lo que tú viviste en liga menor y lo que tú estás viviendo ahora, independientemente de lo que está pasando en grande liga por la pandemia? ¿Qué te ha sorprendido? Oye, totalmente. los hoteles, la comida, los viajes, cómo te tratan los clubes, cómo te arreglan todos, los bultos y todo, que tú no tienes que pensar en nada de eso. Y que ya la gente te da un trato, porque tú eres grande liga, la gente te trata diferente y todo eso. Es algo que tú dices, oye, sí, sí, hay un sasocito, hay un sasocito bueno. Es grande liga, ya estás diferente. Si antes tú te... Sí, termina, termina. Oye, si antes te iba a meter un chipotle de eso, de seis pesos, tú sabes, estás en liga menor, no podías echarle doble carne porque te iban a cobrar, te iban a cobrar algo más. Ya tú estás en el show, ya tú estás en grande liga, tú le dices, oye, échame eso, échame eso, échame eso, por favor, échale eso. Tranquilo. Dale, échale eso. Estás en el show. Sí. Enoli, te llegó el primer chequecito ya. Yo no hago este tipo de preguntas, pero tú sabes que hay una diferencia del cielo a la tierra. Ese primer chequecito ya bajó, ya llegó el papelito ahí. Oye, muchachos, el primer chequecito llegado ahora esta semana, pues tú sabes, lo pusieron el 7, pero oye, cuando llegó el 30, cuando llegó el 29, el 29 venía chequeando esa cuenta, muchachos, todos los días, tú sabes, es una grasita, es lo que, oye, es una moña. Imagínate, yo firmé por 10 mil dólares, y en liga menor, ¿cuánto hice? Vamos a decir, por los cuatro años que duré en liga menor, vamos a decir que ahorré 6 mil dólares por dos. Vamos a decir que son 16 mil. Cuando te va a llevar, probablemente el doble o el triple, de todo lo que tú cobraste en liga menor, y con tú y el bono. Yo diría, en una quincena de grande liga. Yo diría que más del triple, en una quincena. Oye, una moña, guau. Nada, ¿tienes algo que, algún gusto que tú quisieras darte, como forma de regalo, por tu logro? Nada, mira, ahora mismo es, mi casa, yo puse mi casa, estoy trabajando en mi casa, poniendo mi casa cómoda, pero ahora mismo no estoy en, no tiene nada pensado. No, no, voy a seguir con mi mismo vehículo, y todo eso, lo que estoy pensando, sí, es poner mi, ya voy a comprar una casa de mi mamá, como te dije y eso, le faltan pequeñitas cosas, igual a mi papá, es lo que voy a hacer. Ok. Con este dinero, en, que, que, que agarre aquí, ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá, y, y ahorrar a los otros. Seguir el mismo, seguir el mismo foco. Sí, ahora mismo no tengo, no tengo planes, mis planes son, prender grande liga en Candela. Llevar el nombre del limón, allá arriba. Sí, sí, ahora mismo, ese es mi enfoque, que me enfoque aquí, y eso, y, ya tú sabes, no hay planes por ahora. Esta pregunta es muy importante, para la gente de tu pueblo, que, que está muy orgulloso de ti. Ahora tú ya, que eres un grande liga, tú, tú eras un grande liga antes, porque tú, estabas con Dios, pero ahora es un grande liga, es tu profesión. Sí, ¿qué tú sientes en realidad, que tú deberías agradecerle a Dios? Oye, imagínate, tengo que agradecerle a Dios, por, por, por todo. No hay una cosa, que yo no puedo decir, no tengo que agradecerle a Dios, porque, hasta del peor momento, que Dios te ponga, no del peor momento, porque Dios no te va a poner, en un momento, que tú no puedas salir, en la prueba más grande, que tú creas, que Dios te ponga. Yo siempre, yo siempre mantengo esto conmigo, que, que del, del, del peor momento, tú puedes sacar algo, que te pueda ayudar, para el resto de tu vida. Y entonces, siempre estoy, siempre es algo, que he venido aprendiendo, y, y después que estoy aquí, en grandes ligas, y escuchando eso, veterano, hablando y eso, es algo que mi mente, ha venido cambiando, de que, de que hay que ser conformes, y trabajar duro, y con Dios, yo ser conforme, a la decisión que Dios toma, por algo es la toma, Dios es el que sabe, Dios, los planes de Dios son perfectos, que si tú ves un juego malo, y eso, yo siempre me arrodillo, a darle gracias a Dios, sea un juego bueno o malo, porque Dios es que, Dios es que tiene la decisión. Entonces, yo siempre es lo que, yo soy conforme, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso tengo mucho que agradecerle a Dios. ¿Qué espera tu gente del limón, para ti, en los que siguen en grandes ligas, y, y, y en tu carrera? ¿Qué espera la gente del limón de, no tan solo la gente del limón, sino tu fanático, de, de donde sea. Sí, del mundo entero, sí, sí. No, que yo voy a seguir, siempre dando lo mejor de mí, voy a seguir siendo esa, esa persona, que tú puedas enviarle un mensaje de texto, que tú sabes que te va, si, si tengo la posibilidad, te voy a responder, si tengo el tiempo, te voy a responder, de que, de que para mí no va a haber límite, de que la gente se cohibe, y que a decir, este tipo es todo lo otro, no. Yo siempre le pido a Dios, que nunca me deje cambiar mi personalidad, que por eso yo pienso, que yo he llegado donde estoy, y que la gente me quiere. Entonces, lo que te está dando éxito, tú no lo puedes cambiar. Amén, así mismo es. Yo voy a seguir siendo el mismo, siempre voy a seguir, siempre voy a seguir siendo un joseador, un tipo que va a trabajar duro siempre, y como te digo, siendo esa persona con hambre, y que nunca se me olvida de dónde vengo, porque hoy tú estás aquí, tú estás en Grande Liga hoy, muchísima gente juega Grande Liga, y se desaparece, nadie sabe de quiénes son, y de dónde están. Así mismo es. Entonces, voy a seguir así, bajo control, siendo esa misma persona, y siempre dando lo mejor de mí, tratando de ayudar, si está a mi alcance, si alguien necesita una ayuda, o lo que sea, siempre voy hasta ahí, ese siempre ha sido mi sueño, como siempre lo digo, de tener mi fundación en el limón, de que yo pueda ayudar a esa gente envejeciente, y todo eso, y es lo que voy a seguir haciendo, eso pienso que nunca va a cambiar, y le pido a Dios que me siga dando, dando esa mente, y que me siga ayudando a seguir en ese camino. Me recuerda una palabra que me dijiste, que en la anterior entrevista, que si Dios te iba a dar algo, que te iba a sacar de tu foco, de lo que tú eres, que mejor no te diera nada. Claro, claro, imagínate, para que tú vas a querer algo, que tú no vas a poder disfrutar, o que sabes que te vas a perder, de que tú no vas a vivir feliz, entonces es mejor que no tenerlo, porque de qué te vale tenerlo, si tú no vas a ser feliz, si tú no lo vas a poder disfrutar, es como si no lo tuvieras, no te sirve de nada. Amén, amén, así mismo es. Tú, Rumi Rumi en Houston, sabemos que hay pocos dominicanos, pero con el que mejor tú te llevas. Bueno, mira, ahora mismo vemos cuatro dominicanos, sí, cuatro dominicanos, Rambel, Abreu, y Javier. Javier y tú, ¿no? Sí. Y Frambel. Oh, y Frambel, sí, sí, sí. Son cuatro. Tenemos una buena relación, los cuatro, y eso, y con Javier y Abreu, más con Javier, sí, con Javier, porque fue cuando firmamos juntos, viajamos juntos y todo eso, y jugamos toda la liga juntos, pero tenemos una buena relación, los cuatro, imagínate, y siempre estamos tratando de ayudar uno al otro, y eso, imagínate, estamos aquí los cuatro, tratando de ayudar uno al otro. Amén, amén. Por último, que esto sirva como un ejemplo, tu mensaje que tú vas a dar en estos minutos. Sé que lo diste en la otra entrevista, pero ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú lograste algo que tú anhelabas, algo que Dios te puso en el camino, pero tú hiciste que sea posible, ¿me entiendes? Que fue tú del Buen Grandes Ligas. Yo sé que te criticaron mucho, te menopreciaron mucho por tu tamaño, y es algo que tú me lo comentaste a mí, en la entrevista anterior, que está en nuestro canal de YouTube. ¿Qué consejo tú le darías, ya que tú lograste uno de tus sueños, que me imagino que tienes más, y vienen cosas grandes, si Dios lo permite, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que siguen tu página, que están viendo esta entrevista, y que también te van a ver en nuestro canal de YouTube? Mira, como mi lema principal es, siempre confía en Dios, siempre pones todo en la mano de Dios, trabaja duro, da siempre lo mejor de ti, y que nadie pueda matarte de ese sueño, de que si usted firmó por mil dólares o mil, y usted está en el negocio, usted tiene la misma oportunidad que otro que le dieron dos millón, tres millón, si usted se faja, y usted mete mano, y usted demuestra, de que usted puede jugar pelota donde juegue ese, y de que usted su sueño es, y usted tiene hambre de jugar grandes ligas, usted nadie lo va a parar, con la ayuda de papá Dios, siempre pedirle a Dios, siempre ser un tipo humilde, siempre mantenerte bajo el perfil, es lo que te puedo decir, siempre trabaja duro, da lo mejor de ti, y si usted dijo que por ahí usted va, porque la firma va en montaña, nadie lo va a parar, pueden haber diez mil, que le hayan dado veinte millones, treinta millones, y si usted dijo que para allá usted va, usted va a haber que abrirle el puerto, amén, amén, no sé si tú recuerdas, que yo te dije, que tú hubieras tenido muchos años buenos en Liga Menor, que no sé por qué, quizá no te habían dado el chance, no sé si recuerdas esa palabra que te comenté, y tú me dijiste que, que esas son cosas que tú no controlas, pero que tú estabas trabajando, para que la cosa se diera, y se dio, o sea que es trabajo, esfuerzo, y enfócate en lo que tú quieres, y esperar, esperar, hay cosas que tú no las vas a poder controlar, por ejemplo como tú dices, yo tuve todos mis años en Liga Menor, y gracias a Dios fueron años buenos, nunca pensé de que, que subieron hasta el fulano, que por qué a mí no me suben, si yo tengo mejores números, que yo no podía controlar eso, yo dije, cuando mi tiempo llegue, ahí es que yo tengo que demostrar, de que yo tengo que quedarme ahí, y a un Dios libre me bajan, yo tengo que seguir haciendo lo mismo, demostrando de que yo puedo estar aquí otra vez, es lo que puedo controlar, da lo mejor de mí, y esperar mi oportunidad, cuando me den el break, y tratar de hacer lo que tengo que hacer, da lo mejor de mí, no siempre todas las cosas van a salir bien, pero siempre trato de dar lo mejor de mí, de ayudar al equipo en lo que pueda, entregar mi cuerpo y alma, y que Dios sea quien tome la decisión, amén, 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 enoli, por último ya, yo te agradezco de verdad, todos estos minutos que nos regalamos, no, tranquilo hermano, tranquilo, nosotros somos de ustedes, gracias de verdad, gracias por, por, por darnos, la oportunidad de, de que tú nos cuentes un poquito, sobre tu debut y eso, por último, que tú le dirías a la gente tuya de Limón, que te ha apoyado tanto, a los fanáticos en general, que te han apoyado tanto, que tú le dirías, o sea, que, que, algo que tú quisieras decirle a ellos, no, mira, agradecerle, por el apoyo, de verdad, de que, de que, me apoyaron, de que siempre estaban ahí, de cuando habían esos momentos malos, siempre me estaban, dando esos consejos, y, y apotando a mí, y que la gente de mi pueblo tenía hambre, de un pelotero de grande liga, imagínate, ya no, que la terrena había pelotero de grande liga, Samaná, en el Limón nunca sonó un pelotero de grande liga, y entonces la gente, ya yo tenía como, como un compromiso, ya tenía ese, como ese cargo, ese peso en mí, yo decía, bueno, la gente me decía, oye, estamos esperando que tú seas el primer gran de liga, imagínate, entonces, ya era algo que, un compromiso que tú no podías fallar, wow, entonces, eh, agradecerle, por la confianza de que me dieron, y, de que este logro no es mío, que este logro es de, de, de todo, y de que yo siempre voy, por eso pongo el Limón, yo amo Samaná completo, Dominicana, todo, pero, pero yo nací en el Limón, y en, en ese pueblito mío, hay mucha gente que necesita ayuda, muchos muchachitos, mucho, que necesitan ayuda, entonces, qué más yo, que tengo la oportunidad, de que la gente ponga el ojo en, en el Limón, ¿por qué no hacerlo? entonces, lo que voy a hacer, voy a luchar, voy a siempre representar, y siempre voy a dar lo mejor de mí, y que, y que siempre voy a estar a la disposición, como te dije ahorita, de que si hay alguien que, que si hay una necesidad, que yo siento, de que yo puedo ayudar, imagínate, tú sabes, porque van a aparecer muchas cosas ahora, sí, y, y, y yo soy bastante inteligente, tú sabes, y siempre estoy mirando, y eso, y, cuando yo sienta que tengo que meter la mano por alguien, yo lo voy a hacer, y tratar de ayudar a mi pueblo, Enoli, de verdad, gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, por último Enoli, manda a tu gente, que esta entrevista, si Dios quiere, va a estar mañana disponible, en nuestro canal de YouTube, igual que la otra anterior, pero ya con un saborcito a Grandes Ligas, ya hablando, sobre la experiencia tuya en Grandes Ligas, mándalo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Dominicamplay809, y despídela con un mensaje hacia tu gente, Bueno, mi gente, ya saben, todo el mundo, oye, vamos para YouTube, a suscribirnos en la página de mi hermano, aquí, Dominicamplay809, ahí van a ver la entrevista de muchos peloteros talentosos, dominicanos, muchas superestrellas, de que tú lo ves hoy, están en Ligas Menores, mañana se van a convertir en superestrellas, nos vamos a convertir en superestrellas, así nos mantenemos pendientes, a lo que hay de los peloteros, por ejemplo, yo, yo soy pelotero, y siempre estoy pendiente, mirando a los muchachos, vamos a ponernos pendientes, a seguir esta página, y a seguirla en YouTube, señores, sigan a Enoli Paredes, ahí en su cuenta de Instagram, está ahí arriba, en el like, síganlo, que él sube su fotito, el hombre no es muy social media, pero él, él sube su fotito, ahí de vez en cuando, sí, sí, Enoli, gracias de verdad, y que Dios te bendiga mucho, a ti y a tu familia, y nada, que viva el limón, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti, oye, tiene una invitación para el limón, comete un pecadito allá, viste en la cacada, no me digas eso, yo estoy en RD, oíste, de verdad, mira, yo tengo gente, mira, ahora mismo hay un tip, hay uno de los mismos aquí, que si tú dices que va mañana para República Dominicana, ese tipo te va a preparar mejor, yo estoy aquí en RD, yo estoy aquí en RD, si, si tú dices que va ahorita mismo para el limón, para el terreno, para Samaná, oye, ese tipo, te juro que te va a dar el mejor servicio, oye, no te vamos a cobrar, tiene oferta, dale, no te van a cobrar, yo te catillo, ahí come, ahí come, ahí come money, toda esa gente, David Ortiz, así que tiene una invitación, yo, ya te paso el contacto, y esa gente te reciben ahí, está bien, agradecido hermanito, Dios te bendiga, y tú sabes que esta cuenta es tuya, viste, dale mi hermano, muchas gracias, bendiciones, que tu página siga creciendo, y siga así, gracias bro por el apoyo, esto lo maneja Dios, esto no lo manejo yo, amén, amén mi hermano, bendiciones, muchas bendiciones,